La 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 la, ando buscando a mis ratitas holográficas, pero no las encuentro por ningún lado, Pero sospecho que los ovnis las han de tener secuestradas En el puajampo Bocatépetl Ahí están secuestradas ellas Sí, eso es lo más probable Porque el otro día yo vi un ovni cerca de mi casa Y luego de ahí del ovni se estaba asomando un marcianito Era verde y enanito Pero después de eso yo me fui a dormir a mi cama Y ya cuando desperté sentí un ruido muy fuerte Ya no estaban las ratitas zoográficas Las raptaron Las nueve deteneron del puajampo Bocatépetl Para quitarles toda su energía y experimentar con ellas Pero lo que no saben esos marcianitos Lo que no saben esos estates destes Es que las ratitas holográficas son muy agresivas Cada una tiene una espadita para mocharle las patitas a quien sea El único problema que tengo es que las ratitas holográficas Su única debilidad es la caca mezclada con leche Y también los pedazos de caca Eso lo sé porque una vez una ratita holográfica no podía dormir En un ladrillo Entonces le puse un cerote en medio para que se acostara en la cabecita del cerote Y luego me dijo que por qué olía tan feo Le dije que era un pedazo de caca que le había puesto Para que no se acostara en algo tan tonto Y eso le afectó muchísimo a las ratitas holográficas Porque me agarró a madracitos con su palito Con su bastanzata Pobrecitas de las ratitas holográficas Pero yo ya sé lo que tengo que hacer Primero que nada de advertirles Que no puedo ir por ellas Porque ahí hay un guardia hecho de caca vigilando la entrada Es poapa, man Es un guardia hecho de papá A mí me gusta el olor de la santana Me gusta el olor de la santana Mamá mambé mambé